Allí Randazzo. Otro Luque retrasado, Rocha con el balón. Entra Randazzo, Randazzo, Randazzo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡13 minutos! Primera etapa, Randazzo. Boca, 1. River, 0. Pero, obsérvese que de un despeje de Luque, la pelota sale cruzada sobre la izquierda del ataque de Boca Juniors. Rocha envía en forma de centro. Lorea trata de ir a buscar el cabezazo primero. Lleva con su cuerpo al defensor de River Plate. Y la pelota fácilmente puede ser dominada por Randazzo con el pecho. Pide comiso. Daniel Pasarela. Daniel Pasarela, penal. Penal. Lo tocaron a Daniel Pasarela. El árbitro Arturo Iturral de Sanciona. Faltando 45 segundos. Tiro libre, penal para River Plate. Pasarela. Pasarela, gol. Gol de River. Pasarela de tiro libre, penal. Sobre el final del primer tiempo pone River 1. Boca 1. ¡Hasta la próxima!